Hola a todos y todas, hoy os traigo el rapa del mes de abril y bueno, vamos con el vídeo. Bueno, uno de los primeros libros que he leído, que he acabado de leer, por así decirlo, es Ciudad de Ceniza, de Cazadores de Sombros, el tomo número 2, de la colección que es de Cassandra Clare, que siempre me lío con el nombre, con tantas veces. Bueno, es un libro que me ha encantado, que nos ha dejado con un final muy, muy sorprendente, con muchas cosas por descubrir y estoy deseando leer el siguiente. También he leído A la caza de Jack el destipador, de Kelly Mariscalco, de Editorial PUC, es el primero de una saga, que bueno, son casos independientes entre sí, aunque la protagonista sea la misma. Pero serían diferentes casos que resuelven, este caso va, como el propio nombre indica, A la caza de Jack el destipador, estamos a finales del siglo XIX, y me ha encantado, ya que lo ambienta genial. También he acabado Las flores del frío, de Silvia Carlandi, es un libro que según la premisa parece que va a ser tipo thriller, pero nos engaña totalmente, y nos presenta a una familia en el año 34, en Asturias, con la minería, la revolución de la minería, y me ha encantado también. Otro libro que he leído ha sido Cementerio de Animales, de Stephen King, es un libro muy al estilo de Stephen King, tiene alguna escena que quiere tender a ser un poco gore, muy en su estilo, muy en estilo de It, para quienes lo hayáis leído, pero es un libro que me ha encantado. Otro libro que me he leído este mes ha sido el de Yo puedo con todo, de Patrick Horgan, Transforma tu cuerpo en 21 días, es un libro que me ha parecido súper interesante, habla de cambiar no solo tu rutina física, sino tu rutina mental, para ser mucho más feliz, y lo recomiendo. Bueno, otro libro que me he leído ha sido Afrodita, de Isabel Allende, un ensayo recetario, por así decirlo, sobre los afrodisíacos, que lo podéis ver, trae un montón de recetas, y si os encanta la cocina, esto os va a gustar. También me he leído un final de trilogía, Ofrenda la Tormenta, el tercero de la trilogía del Bazán de Dolores Redondo, no os voy a contar mucho, porque yo os debo hacer el último libro, si no os desvelaría de los libros anteriores, pero si os gusta el thriller y el suspense, y las conspiraciones, por así decirlo, es una trilogía que os va a encantar. También me he leído el primero, Una tetralogía, Una fuerte de los ases pinas, de Sara J. Más, más conocido como Acotar, un mundo de magia con traiciones, suspense, conspiraciones unos contra otros, y os lo recomiendo. Bueno, otro libro que he leído este mes ha sido El Titanic, de Joseph Conrad, con un prólogo de Fernando Baeta, de Editorial Gadir. Es un libro que nos cuenta más datos técnicos sobre El Titanic, y con otras posibilidades, ya que siempre se ha dicho que si hubiera chocado frontalmente hubiera sido mucho mejor, que se hubiera salvado, y aquí nos da otra posible teoría. Me ha encantado, y además trae fotografías, así que me encanta. También he leído el tomo número uno, De Hobby o Profesión, de Escribe tu novela, de Rachel Bels, me ha encantado. Si quieres, si te ronda la cabeza el escribir un libro, es totalmente recomendable. Luego, el punto negativo de este mes, un libro que he leído y no es que me he entusiasmado, es Tan veloz como el deseo, de Laura Esquivel, de Plaza Janés. Es un libro que nos cuenta la vida de Júbilo, a través de su hija, pero que a mí realmente no me ha aportado. Es muy cortito. Quizás si hubiera sido un poco más largo, os hubiera esplendido más en el contenido, me hubiera gustado más, pero no me ha aportado nada. Y bueno, hasta aquí esta primera parte de la PAP. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.